Solamente partiré si me das el beso del adiós Necesito de tu voz que me diga todo terminó Te quiero, te quiero y no sé qué hacer Si esperar por ti, si rezar por mí No me des tu adiós mi amor por favor Amor, amor, no me abandones No me des tu adiós mi amor por favor Amor, amor, te necesito como el aire Como a Dios, como a mi propia vida No me des tu adiós mi amor por favor Simplemente vivirás Solo en mis recuerdos, ya lo sé Por fracaso yo seré el que siempre triste te dirá Te quiero, te quiero y no sé qué hacer Si esperar por ti, si rezar por mí No me des tu adiós mi amor por favor Amor, 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 no me abandones No me des tu adiós mi amor por favor Amor, 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 amor Necesito como el aire, como a Dios, como a mi propia vida. No me des tu adiós, mi amor, por favor. La, 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 si me das el beso de tu adiós, necesito de tu amor que me digas que todo terminó. Te quiero, te quiero y no sé qué hacer, si esperar por ti o rezar por mí. No me des tu adiós, por favor, mi amor. Te necesito como el aire, como a Dios, como a mi propia vida. Igorcito, Diosito lindo, salud, abundancia, salud, amor, trabajo, dinero, soles, dólares, euros, para mis seis amados, Igorcito, licencita, licencita, Sophie, Fimia, John, Steffi, Jason, para mis seguidores, mis fans, mi lector del mundo. Gracias, Diosito, Luis, te quiero mucho. Hoy fui a ver Toy Story, por segunda vez, hace años la vi, y fui a ver Pirú. Les recomiendo, es la película más linda, más linda andina extranjera que he visto en mi vida. Esta sí, 100% se lleva el Oscar, sí. Me gustaba mucho la película, ¿no?, de Los Vándalos, de Beto Ortiz, y también la del caso Monroy. Pero esta, hoy, Dios mío, ese niñito Pirú, se mete, pues, pero así al alma, al alma. Deben darle un Oscar a ese niñito, ¿no? Y también al protagonista, y a la abuelita también, ¿no?, que también es una resaza. Dios mío, qué lujo para el Perú, esta película, Pirú, les recomiendo. De pie, todo el Perú, vayan a ver Pirú.